Muy buenas a todos, bienvenidos aquí. Nos encontramos en el Stop 9 del TFB World Tour. 12 meses, 12 países para demostrar que el comerse el mundo no engorda y que además si tienes la programación adecuada mentalmente vas a conseguir lo que tú quieras en esta vida, a la altura de tus sueños. Con los al chiquita, que hay apres. Ya hemos recorrido 6 países. El Fitness Boy World Tour. 12 meses, 12 países. Para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo. Lo dije, no he cambiado, he crecido y con ello mis sueños cada vez son más grandes. O te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti. Muy buenas a todos, bienvenidos aquí en el Nillo de Ipanema. Copacabana. Copacabana, que está cerquita, pero no es exactamente el mismo sitio. Nos encontramos en el Stop 9 del TFB World Tour. 12 meses, 12 países para demostrar que el comerse el mundo no engorda y que además si tienes la programación adecuada mentalmente vas a conseguir lo que tú quieras en esta vida, a la altura de tus sueños. Entonces, vamos a... Entonces hoy vamos a hacer un vídeo en el cual os voy a enseñar la cultura culinaria de Brasil, en el cual iremos a un sitio que se llama Chiquita. Estamos en una zona que es mejor no sacar la cámara, ¿vale? Ya sabéis que estoy estrenando el camarote, como podéis ver, en el reflejo. Así que imaginaros, a menos de que se piensen que es una pistola, es un poco peligroso ir con este camarón por aquí. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara esta cultura alimenticia brasileira. Además, tenemos a dos superinvitados, os los presento ya. Claro. Mauricio. Y Juliana. Y ellos van a ser los encargados de enseñarnos realmente qué es lo más tradicional, ya que son brasileños de toda la vida. Así que nada, simboliza mucho la alimentación tradicional de Brasil, del noreste, del río de Janeiro, que es donde nos encontramos. Punto de irnos a México ya. Y nada, vámonos a Chiquita, que hay hambre. Por cierto, mirad estas tomas que he tomado, impresionantes de haber subido a la barra de pan, es como le llaman, que es impresionante. Bueno, mirad dónde vamos a subir aquí en un super hotel, que es como un pequeño hotel. ¡Woohoo! ¡Mindigap y sweet! Bueno, aquí en Brasil, ser youtuber no está tanto visto, porque la gente suele mirarme bastante con cara, incluso cuando grabo con el mono. Bueno, yo me quería pedir un vino, pero aquí van muy fuertes, y o te compras una botella de vino, que por cierto hay un vino de España también, o no tienes vino. Así que como yo no voy tan fuerte, pero voy tirando las coagoras y esas cosas, cogemos simplemente una coagora. Y ellos se han pedido un... Guaraná Jesús. Guaraná Jesús. Es una historia bastante interesante de conocer. Guaraná Jesús Brasil, yo no lo conocía, que por cierto he descubierto que no soy tan de dulces, como yo pensaba, ya que ellos son mucho más de dulces. Entonces el tema de alimentación consciente me está transformando y para bien. Wow, súper dulce. Súper dulce. Súper dulce. Súper dulce, ¿no? Es bueno, ¿no? Ahora os contamos la historia, pero mirad los macros. Cada botella tiene 169 calorías. Bueno, mucho. Es mucho. Y 42 gramos de azúcar, ¿eh? Tiene más azúcar. Esto que es una Coca-Cola. Una Coca-Cola tiene 33 que ya es... O sea, una Coca-Cola tiene como esto de vaso de azúcar que te metes en el cuerpo. Y la historia del Guaraná, ¿cuántas rápidamente explicarás? Sí, este Guaraná es un producto brasileño de la región de Marañón y fue tan importante la región que vendía más que Coca-Cola. Entonces, después de un tiempo, la Coca-Cola Company ha comprado la empresa y hoy es parte de Coca-Cola y solo es vendida en la región. Y acá en Río, solo en este restaurante... ¿Cuál es tu código de descuento? Bueno, la carta es tradicional de la zona noreste. Noreste. Noreste de Brasil, que no es lo mismo que otras zonas de Brasil. ¿Por eso la decoración parece mexicana? ¿Por qué parece mexicana? Sí, es una cultura que es muy típica y muy festiva, pero no parece mexicana. Cuando fuera a México, a ver que tiene cosas muy diferentes, pero es muy artesanato. Entonces, no es una región que tiene muchas ciudades grandes. Entonces, es muy culturalmente una cosa de hacer arte de mano, que hacen con mano. Artesanal, ¿no? Aperitivos. Aquí es muy tradicional. Las carnes, ¿no? Por lo que vemos. Sí, las carnes. En todo Brasil, carnes, churras, bal. Tenemos un territorio muy grande, entonces es más fácil de crear vacas, gados. ¿Gados, no? ¿Chao? Ah, vaca, vaca. Sí, sí. Es más fácil. Muchos tubos en todos lados, también. Lo que vemos por aquí. Se llama alcohol. He de decir yo que en el Mastermind, que, bueno, cuando nos conocimos allí, y en el Mastermind probé la mejor carne de mi vida. Exacto. Pero ahí había pagado para muy buena carne. Era un buen restaurante que estaba ayudando. Wow. Era una parada. Churrasqueiro, churrasqueiro, hombre de la carne, que hace la carne. Una carne brutal. Además, que cuando la cultura es más enfocada a la carne, pues, se nota. Sí. Es como son. Podemos comer carne hoy también, pero una carne un poco... más distinto. ¿Y esto? Lleva plátano. ¿Qué es? Ah, banana. Bueno, algo, por ejemplo, interesante de saber y curioso sobre el tema de los precios es que, en general, Brasil me parece más barato en cuanto al tema de vuelos, comida, pero la ropa es más caro. Sí, la comida es muy farta. Tenemos mucha oferta de comida y pienso que los impuestos sobre sobre productos son más caros. Son más caros. Son más caros. El tema de la producción. Sí, sí, incluso internamente también tiene muchos impuestos para la fabricación y todas las cosas. Por ejemplo, el plato este que me ha gustado, que os he enseñado, que lo voy a pedir, 5,16, vale 40. Es caro, ¿eh? Es 43, es como 10 euros. 10 euros un plato. Bueno, pero es un plato bueno. Es un buen plato. Es que voy a bajar es un restaurante y voy a notar bien. Es un buen restaurante. Bueno, pues ahí está, ahí está más o menos y 43 reales brasileños equivale a, hay que dividirlo por 4,27, 4,2 y nos da el precio en euros. Bueno, ha llegado lo primero, un poco de IP, que como podéis ver son unas ricas bolas fricas. Es un rebotado muy bueno. Y bueno, es esto, una bolita, carne de vaca, queso adentro y se llama manioca. No, IP. ¿Y manioca qué era? Como una manioca, lo mismo. Es como una manioca, lo mismo. Como una manioca, los que lo conozcáis, es brasileño, típico. Aquí llamamos bolinho. Bolinho de Aipín. De Aipín. A comer, se ha dicho. Melaço de cana de azúcar. ¿Qué es melaço? Es melaço es como un tempero, un mel. Un mel. Un mel. Un melazo de mel. Es bueno. Ok. Es que, sinceramente, antes le he comentado que observaba que en general la gente en Brasil, sobre todo las chicas, tienen mucho sobrepeso y comiendo así no me extraña. Esto es mantequilla líquida. Esto es todo frito, frito, más azúcar que la Coca-Cola, salsa de dulce que es muy azucarada. Ojo, esto es manteca. Vale, yo no sé vosotros si sabéis lo que es manteca, no son patatas fritas, está súper bueno. Ah, y más con eso. Supuestamente, supuestamente esto es mantequilla líquida. Líquida, sí. ¿Buenas? Es que la mantequilla líquida es como aceite, ¿no? Le da un toque, pero tú no sabes la de calorías que te comes, con todo, el frito, mantequilla, que obviamente, me las voy a disfrutar más que nadie y voy a comer por dos hoy, pero, alimentación consciente, ya sabéis, el programa, el 30 de marzo, el 30 de marzo vais a saber muchas cosas. Estados preparados. Antes les quedó un chico meternos por qué no ofreces asesorías, yo quiero que seas tú, no sé qué no sé cuánto, porque no, porque lo haremos de otra forma muchísimo mejor con asesoría y lo vais a ver y vais a entender todo ese por qué. Metodología, esa es la palabra. La bomba, qué bueno. Oh my God. Denle like al vídeo solamente por lo bueno que está esto. La farofa lleva, ¿qué lleva la farofa? Harina. Harina. Vamos, que tampoco es muy saludable. Bueno, ¿cómo vais por aquí? ¿Llenos ya? ¿Estás lleno? Sí, estoy bien. Y hay comida, ¿eh? La carne está muy buena, ¿eh? Sí. Así son los precios, 253 reales. Por 3 personas, que vendrían a ser unos, ¿para 3 personas? 84 por persona. Ah, vale, pues unos 22 euros. Sí, unos 22 euros por persona. Para Brasil es caro. Para Brasil es caro. Sí, sí. Lo hemos comido bien, además ha sobrado comida y mirad, que te la puedes llevar con la bolsa, te la ponen en un tupper. Sobre la chiquita. Aquí lo tenéis, no es collab. Y te lo ponen así en el tupper. Es un collab. Y ya nos podemos ir, que ya hemos comido. Hasta luego. Hasta luego. Oye, no me queda mal, ¿eh? Que os parece mi super outfit. Brasileiro. Y bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros y se vienen más aventuras de una forma diferente. Atentos a mi Instagram porque se vienen novedades de una forma diferente de comunicarme con vosotros en cada uno de los viajes. Sobre todo los que estéis más enganchados al tour y me estéis siguiendo vídeo a vídeo y día a día por Instastories. Comentadme cosa parecida. La verdad es que el primer ciudad que os puedo dar de los primeros días que llevamos 10 días aquí en Brasil, en Florianópolis, es muy positivo a nivel de alimentación. Puedes comer muy saludable aunque generalmente la gente puede y suele comer bastante guarrería. Quizás por el precio, bueno, quizás no, seguro que es por el precio de la alimentación, de la comida, comida más rápida y al final comida que te sacia más, que te llena más, pero que no es saludable. Entonces, os dejo con este concepto comida saludable, comida enfermable. Seguimos la aventura aquí en Brasil que todavía nos quedan más de unas, nos quedan 8 días más hasta volar a México. Sueña y logra y como siempre ya sabéis a comerse el mundo que me engorda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!